Bueno, ganó Boca 2 a 1 ante San Lorenzo y la verdad que es una victoria que Boca venía necesitando ante este rival, un rival que en los últimos partidos ha estirado un poquito del historial que ya tenía favorable con Boca, en gran parte porque de los últimos 7 partidos San Lorenzo solamente lo ha jugado 1 en la bombonera contra el equipo titular de Boca. Jugó 5 partidos en la cancha, jugamos 5 partidos en la cancha de San Lorenzo y 2 partidos en la cancha de Boca, uno a San Lorenzo lo jugó contra los juveniles y el otro lo jugó contra el equipo de Alfaro, que dicho sea de paso el equipo de Boca de Alfaro le ganó 3 a 0 ese partido a San Lorenzo. Bueno, San Lorenzo volvió a la cancha de Boca y se llevó una derrota como tiene que ser por 2 a 1 con goles de Cavani y de Merentiel, aunque yo el segundo digo que más bien un gol de Zenón, porque la verdad la jugada la hace Zenón, una jugada espectacular que ya la vamos a comentar. La verdad que empezando por los aspectos positivos de esta victoria de Boca, porque yo creo que siempre que se gana hay que hablar de los aspectos positivos, y sin duda es cómo se acomodó Boca a la tabla, por fin Boca está en zona de clasificación. La verdad que estamos justos, estamos en el puesto número 4, o sea, en los últimos que están entrando a la siguiente ronda de la Copa de la Liga, pero la verdad esto hace algunos partidos atrás, concretamente después de la derrota contra el ganoso, yo lo veía muy complicado porque Boca había perdido aparte contundentemente, después también volvió a perder feo contra Unión, pero Boca después empezó a encontrar fútbol, empezó a encontrar respuestas futbolísticas, respuestas en la cancha a los problemas que venía teniendo los primeros partidos, y creo yo que este equipo de Boca está empezando a transmitir muy buenas sensaciones futbolísticas colectivas, a pesar de las buenas sensaciones individuales que seguramente también tiene y que vamos a comentar aquí. Entre las buenas sensaciones futbolísticas colectivas hay que destacar sin dudas el inicio de Boca, porque vos me dirás el inicio, pero si Boca empezó perdiendo casi desde la casa, pues la verdad que Boca salió con la actitud correcta, salió a comerse a San Lorenzo, salió a jugar, salió con ganas de que sea un gran partido, de ser un gran clásico contra San Lorenzo. Lamentablemente es una mala salida del Ema, yo no estoy de acuerdo en lo que hacen muchos hinchas de Boca de castigar el tema de la salida por abajo, para mí Boca tiene que seguir saliendo por abajo, tiene que seguir intentando ser prolijo con la pelota, porque es lo que mejores resultados le ha traído últimamente. Fijémonos que los goles más importantes de Boca en los últimos tiempos han llegado de esa manera, el empate contra River, el empate contra Racing, que es en contra, pero es una jugada que Boca de alguna forma la madura, y por supuesto el empate contra San Lorenzo, que también hace una recuperación en campo propio, y Boca jugando a los pases, abriendo la cancha, moviendo la pelota de un lado a otro, y después incluso encontrar los juegos por el medio, logra dar la vuelta. Pero entre el inicio del partido y el gol de San Lorenzo, los cinco minutos de Boca habían sido realmente muy buenos. Boca siguió manteniendo un ritmo ofensivo, un ritmo protagonista, un rol protagónico en gran parte porque San Lorenzo le ha cedido un poquito la pelota, teniendo en cuenta que iba ganando, y Boca ha convertido al arquero de San Lorenzo en figura, y luego ha logrado el gol con una gran jugada colectiva. Muchos dicen, bueno, es falta en el inicio de la jugada. Personalmente yo creo que el VAR no tendría nunca, nunca que señalar faltas al inicio de una jugada que termina en gol. Para mí eso es algo que se tiene que eliminar del VAR. El árbitro la tiene que ver, eso sí es, eso es el árbitro, el árbitro la tiene que ver en la cancha. Y si no la cobra ya está, porque si no estamos cagando el fútbol, vamos a retroceder todos los goles dos minutos para atrás para ver qué carajo pasa. Y lo digo en este gol, y lo digo también en el gol, y le anularon a San Lorenzo, y que le anularon a San Lorenzo, sí creo que en uno de los últimos partidos, uno de los primeros partidos del Nebri Barra, que también cobraba una falta previa, que encima ni siquiera había sido. Para mí esas faltas en los inicios de la jugada, 20 minutos antes, no se deberían cobrar. Fue realmente un golazo de Boca, porque la verdad que juntaron varios pases, hubo como 13, 14 pases antes del gol. Recordemos que a Boca, al Boca de Almirón, muchas veces le costaba dar 5 pases seguidos. Al Boca de Almirón del segundo semestre le costaba dar 4 o 5 pases seguidos. Recuerdo el año pasado ponerme a ver a Boca, y decir, bueno, vamos a ver, vamos a ver cuánto tarda Boca, en dar 4 pases seguidos bien. Y la verdad, podías tirarte 20, 25 minutos sin ver una combinación así. Y este Boca realmente ha logrado un volumen de juego superior, que se ha cristalizado en gol en esa jugada. Para mí, fantástica. La arranca muy bien Saralegui. La verdad que el toque de Medina es muy bueno. La verdad que Cavani también define de una forma cruzada, como tienen que definir los delanteros. Empezamos a ver en Cavani ese delantero que empieza a meter miedo en los rivales, ese delantero que tiene 7 goles en los últimos 5 partidos, ese delantero que, yo creo que nunca le perdieron el respeto a Cavani, nunca le perdieron el miedo por ser Cavani, pero ahora encima empieza a estar derecho. Y eso en los rivales es un factor de alguna forma de miedo. Creo que Boca mereció irse incluso ganando en el primer tiempo, porque fue mejor que San Lorenzo. Sin embargo, tuvo algunas deficiencias que es preciso marcarlas. Personalmente me gustaría destacar que Boca tiene que defender mejor, ya sea presionando o ya sea en retroceso. Boca queda muy mal parado cada vez que pierde la pelota en ofensiva, y eso hizo que San Lorenzo tenga un par de contragolpes realmente de cierto peligro. Un contraataque concretamente que quedó 3 jugadores de San Lorenzo contra 2 de Boca, que Vareiro termina rematando a las nubes, pero tenía 2 jugadores de San Lorenzo para abrir la pelota y para hacer algo mejor. Pero bueno, de alguna forma ahí nos benefició la poca jerarquía que tiene el rival en ofensiva, y esto hizo que Boca termine pudiendo empatar después merecidamente, e incluso para mí mereció haber sido ganando en ese primer tiempo, donde transformó otra vez al arquero en figura. Ya en el segundo tiempo yo creo que Boca también empezó como terminó el primer tiempo, muy bien, pero rápidamente Insua hizo un cambio que podríamos decir defensivo, muchos hinchas de San Lorenzo lo están criticando, porque la verdad sacó al perrito barrio que es el jugador, sí, que te podía inventar, en algún chispazo se te podía ir, te podía generar algún quilombo, y metió un volante defensivo, volvió a armar un 4-4 con cierta consistencia, que a Boca para mí lo complicó esa gran superioridad de Boca que tuvo. Esto para mí todo el primer tiempo, a pesar de que estuvimos perdiendo gran parte del primer tiempo, y al inicio del segundo tiempo, ese cambio de Insua lo equilibró un poco, por lo menos neutralizó la voracidad ofensiva o la supremacía de Boca. No quiere decir que San Lorenzo haya estado mejor, pero cuando llegó el gol de Boca, yo no veía tan claro terminar ganando como sí lo veía, por ejemplo, en los primeros minutos del segundo tiempo, dije, esto lo damos vuelta. Pero por suerte apareció Zenón, yo creo que hace rato que no veo un futbolista de Boca capaz de decir, bueno, dámela a mí, agarrar la jugada de una posición de la jugada no dice nada, no dice absolutamente nada, y el agarrar con la pelota y con la habilidad, juntándose con algún compañero, generar de alguna forma ese desequilibrio para terminar ganando el partido. Lo de Zenón fue espectacular, realmente me pareció, sí, de las mejores noticias que ha dado el partido, esa capacidad de Zenón para hacerse cargo del equipo y desnivelar un clásico que apuntaba, ya te digo, en ese momento apuntaba de 1 a 1, Boca había sido mejor en general, pero en ese momento no estaba claro de que lo ganemos. Y la verdad que Zenón juntándose muy bien con Benedetto, que la verdad toca con una calidad diferente. No podemos decir que es una asistencia porque en realidad el gol termina siendo de Merentién, no es de Zenón, pero la evolución de Benedetto es de una calidad extrema. Entró con ciertas ganas de demostrarse y de demostrar que tenía ganas de jugar el pibe a Benedetto, y la verdad yo también eso lo celebro. Bueno, Boca terminó ganando, la mala noticia, sin ninguna duda, es la lesión de Blondel. A mí no me gusta para nada que se lesione los jugadores de Boca. Tampoco me gustaba ese doble 4 con Advíncula y Blondel. Yo prefería que juegue o Advíncula o Blondel, pero sinceramente yo prefería que juegue Blondel. Me parecía que era el que más se acercaba a la idea de Martínez, es el que mejor capacidad de jugar en corto, de asociarse con los mediocampistas, tenía. Me parece que le transmitía un punto más de juego al equipo de esa banda. Advíncula es un futbolista que te puede dar una solución quizás en largo, proyectándose al espacio, pero Blondel es una baja complicada, más allá de que a mí nunca me gustó ese doble 4 y que prefería que juegue uno u otro y que Advíncula es un buen reemplazo de Blondel. De hecho, quizás hasta los partidos grandes pudiera haber sido titular Advíncula. Yo creo que el hecho de que Blondel se haya lesionado, para mí es una molestia para esto que se viene armando de la mano de Martínez, que realmente le tengo bastante fe, le tengo bastante fe porque Boca en momentos complicados, en momentos, para mí está la clave, en momentos donde Boca necesita agarrarse de algo para dar vuelta un 1-0 contra San Lorenzo, un 1-0 contra River, un 2-1 contra Racing, Boca consigue hacerlo con fútbol. Todos los goles que llegaron en el empate contra River, contra Racing y contra San Lorenzo, fueron con jugadas asociadas y con jugadas que protagonizaron futbolistas de gran calidad, los jugadores que tienen que aparecer en Boca. Uno me dirá, bueno, pero el gol de Racing es en contra. Sí, es en contra, pero fíjate toda la jugada, ¿no? Lo veía, por ejemplo, en la semana al Chavo Fuchs decir, bueno, pero Boca, cuidado, porque entró otro gol en contra, y tampoco es que, bueno, un gol en contra, y dos goles en contra, y goles en contra. La verdad. Por ejemplo, el gol de penal, el gol de San Lorenzo, que en el que abrió el partido, para mí no es un mérito del equipo, es una cagada propia, que después termina en un penal encima. O sea, ese gol no tiene ningún tipo de mérito. El gol contra Racing, que hizo Boca, a pesar de que es en contra, sí, ni hablar el gol del empate de Boca contra San Lorenzo, que fue una gran jugada colectiva. Boca empieza a ilusionar de los futbolísticos, empieza a ilusionar de los nombres individuales. Zenón, me gustó el partido de Zenón, me gustó el partido también de Eki, me gustó cómo entró Benedetto, ni hablar que Cavani empieza a meter goles. Sinceramente, me baja un poco el humor que haya entrado otra vez Paul Fernández, porque yo creo que lo vamos a ver rápidamente en el equipo titular. Pero bueno, la verdad que después de ganar un clásico, hay que hablar todo positivo en lo que respecta al mundo Boca. uno de los equipos que mejores sensaciones futbolísticas se está transmitiendo en el fútbol argentino. ¿Quién lo diría, no? Es un poco lo que aspiramos, ser una referencia de fútbol en el fútbol argentino con este nuevo entrenador. Ojo, porque Boca no tiene para nada aseguradas la clasificación en la próxima fase de la Copa de la Liga. Boca está entrando cuarto, está apenas un punto de Racing y de Estudiante, que son los equipos que hoy se están quedando fuera. Esta victoria contra San Lorenzo a Boca le permite un empate. Puede empatar o contra Estudiantes o contra Newells, que si gana los otros dos partidos, tranquilamente puede entrar, puede entrar tranquilo. Pero claro, un empate, un empate y tenemos que ir a jugar contra Estudiantes de la Plata a la Plata y a jugar contra Newells en Rosario. Y después encima recibir a uno de los mejores equipos de la Copa de la Liga que es Godel Cruz. Entonces, la clasificación para la siguiente fase Boca no la tiene para nada asegurada. Va a tener que lucharla, futbolísticamente tiene con qué, ahora sí tiene con qué, pero sigue estando jodida. Es posible, Boca de hecho está adentro, pero sigue estando jodida porque tenemos partidos jodidos que hay que sacar adelante. Lo dejo acá, dejame en caja de comentarios qué pensás de este clásico que se dio, esta victoria ante San Lorenzo. qué pensás de lo que viene y por supuesto también quién crees que fue la figura del partido. Dale un me gusta al vídeo, suscríbete al canal si te gusta el contenido que ves y nos vemos la próxima. Chau.